Está lloviendo por acá, así que bueno. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, arrancamos entonces. Top Plus contra Zyfe, Yoshi contra Snape. Y, uy, empieza de muy cerca. Trata de acercarse Top Plus. Yo siento que vamos a ver un game bastante tranquilo. De parte de ambos. Sí, sí, podría ser porque entre los X, los huevos que tira Yoshi, Bueno, arrancó con el combo. 60% de... Me callo, me callo, no digo nada, muchachos. Empiezan a las peñas. Uy, la C4, desafortunada. Uy, casi que mete el Fer. Y Zyfe totalmente explosivo. Top Plus sin forma de recuperarse todavía. Zyfe nos escuchó y dijo, ¿Sabes qué? No me importa, te saco el primer stock. Me callo, me callo. No digo más nada. Impresionante. Impresionante. Le explotó totalmente la desventaja. Pero no tuvo tiempo Top Plus para hacer nada. Todo lo que hablamos, nos callamos. Pero bueno, ahora tenemos a Top Plus volviendo a agarrar la desventaja. Y Zyfe saca el stock. Ese stock era importante. Muy bien Top Plus cerrándolo. Dejando que se extienda la lead. Ambos están iguales ahora. Es un game de Smash 4 con ambos 0% y dos stocks. Y ahora ahí lo tenemos, despacio de unos huevos. Pero apenas se encuentra la oportunidad Zyfe, me parece, va a explotarlo a Top Plus Uppers, digamos. Y ahí despacio la granada. Hay combo de Top Plus. La granada, yo siento que, onda, las explosiones y reaccionar a lo que está pasando es otra fase más desneutral. Porque hay tantas cosas en el medio que es muy importante tenerlo. Y con ese 4 cada tanto, que tenés que prestar una atención un montón bajo la desventaja. Claro, yo decía más del lado de tipo, explota una granada y tenés que estar pensando ya todas las interacciones. Bueno, 130 Zyfe. Ahora jugando. Vamos a ver el edge guard. Increíble el edge trap. Muy bueno, subió muchas opciones. Y se lleva ese stock. Ahora agarró la ventaja Top Plus. Zyfe está buscando cómo agarrarlo. Le saca el huevo del Fert. Pero se come el fústulo y pierde el combo. Así que vamos a ver cómo le puede sacar este stock. Que tiene toda la chance tranquilamente. No le está dejando armar las cosas, eh. Pero está muy buena presión. Muy buena presión. Está muy tranquilo. Pero ahí va el edge. Snake. Y bastante violento. Y ahí tratando de entrar Top Plus. Empieza a desesperar por el stock. Y metió el golpe. Ya está. Muy sólido, ¿sabes? Muy sólido, ¿sabes? Me gusta mucho este Yoshi. Sí, sí, sí. No lo había visto nunca. Yo no quiero hacer nada de golpe, pero este Yoshi está muy bien. Pero muy bien. No lo había visto nunca. Uy, las explosiones. Pero mete el upper y termina perdiendo el game. Es muy difícil para Yoshi landear una vez que gasta coblesalto, ¿viste? Con la armadura. Sí. Muy difícil. Muy difícil. No es fácil. Porque no faffolea muy rápido. No tiene opciones de mucho rango, ¿viste? Tiene que... Capaz el tema del Fer, que el Fer tiene como una especie de super armor. Es raro ese ataque. Ah, no, no. De eso desconozco. No sabía si tenía. Yoshi tiene super armor prácticamente hasta, no sé, en todo. No sé cómo explicarlo, pero Yoshi tiene... Siente un personaje re duro. O sea, cuando le jugás. Sí, 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 mal. Es que creo que es pesado. Es bastante pesadito. El double jump con super armor es... Sí, sí. Es súper difícil jugar de ahora a veces si no están acostumbrados. Pero bueno. Vamos a ver si tenemos el mismo matchup. Y vamos a ver. Sí, veamos cómo termina esto. Recordar que best ofrece es muy volátil. Esto es un peligro. Para top plus. Pero bueno. Veamos cómo se adapta. Es un jugador con experiencia. Tenemos a Yoshi de local. Así que quién sabe. Capaz. Acá el stage de los slows. Opiniones fuertes de la gente a los efectos de stages. Pero bueno. Vamos a ver cómo se desenvuelve este matchup. Ahora más despacio. Muy tranquilos. Tratando de encontrarse ahí. Y, uy, me gusta el uso de fogartil para setear cosas. Sí, sí, sí. Muy interesante. No lo había visto todavía. Y ahí. De Diay Chase. Ese que iba a tirar hace 4. Así que tranquilo. Sí, sí, sí. Se murió ahí con la granada. Y, uy. Se come el Aptil. Ay, ay, ay. Cuidado tú Diay, querido. Si te morís en 90. Y ahora. Y oye ahí le está tirando la boca. El huevo. Que entra Neglices. Mira, yo le tiro la granada. Y ahí va la Nikita. Veamos qué pasa. Uy. Se comió la Nikita. Es dinosaurio frito. Y el segundo stock ahora de Scythe. Veamos qué puede hacer con eso. Va por arriba. Lo busca con toda. Muchos huevos. Muchos huevos. Muchos huevos. Muchos huevos. Muchos huevos, chicos. Tratando ahí de encontrarse. No, pero tranquilo. Sí, sí, sí. Uy, muy buen punish. Buen punish. El format ahí. Ataca con mucho lag. Ah, que no entra el Upmash. Y puff. Pero mete el Bucker. El Bucker está medio baneado yo. No digo. Aquí no sé nada, pero ese Bucker. Explosiones por todos lados. Va la Nikita de vuelta, pero vuelve tranquilo al stage. Esto es muy importante para ambos Están tratando Con cuidado voy a cerrarlo ¡No! ¡Ahí! ¿Qué te la hace? No, no, tranquilo ¡Toma! ¡Tantísimo! Si metes un upper acá Tratando de bajar el landing Le agarró muchísimas veces el landing ¡Uh! ¡Recuperó la... ¡Estamos tranquis ahora! ¡Esto es un peligro! 35 contra 0 es como si nada Sí, sí, sí Las stocks para ambos Veamos cómo lo lleva No se le tiene que escapar el ritmo a Tomás Si quiere tener esta victoria Porque un combo de Yoshi Es como 70-60% Más con la desventaja de Snake Y ya están bastante vives 55-67 De la nada Todo muy complicado Y ahí con las granadas Con la Nikita despacio buscándolo ¡Ay! ¡Qué pecado C4 esa! Tiene que landear ahora Medio mentirosa Muy importante ¡Ay! La explosión del Amash Casi llevándoselo ¡Y está la Nikita! ¡La Nikita! ¡Ay! ¡Qué peca el Dombi! Cae Y ahora en la desventaja En la desventaja Muy peligroso ¡Ay! Explota la granada Y ahora la Nikita ¡La bloquea! ¡Ay! ¡Qué peca el Dombi! Ahora el Dombi tiene que landear Mucho cuidado ¡Formash! Buscó terminarlo de una vez Porque ese S-Mash es fuerte ¡170 el dinosaurio más gordo del mundo! Y ahora Los dos buscándose ¡Rolean! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué picante por mí! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Alguien del Delper! ¡Ay! ¡197! ¡Esta Nikita termina de game! Esquivando la Nikita ¡Uf! ¡Excelente! ¡Aaah! ¡Esta Nikita no trae el Dombi! ¡Que termina de set! Viviendo hasta casi los cientos ¡Increíble! Así que Acá estoy Me parece que los vi levantarse ¿Ganó el primer game Top Plus o me equivoco? ¿El primero? O sea, habíamos marcado que ganó el Yoshi Estaba marcado Yoshi ¿No había ganado Top Plus? Me parece que se levantaron Sí, es que ganó los dos Top Plus Ah, nos equivocamos entonces Con el marcador